Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta serie de diálogos climáticos hacia un futuro sostenible. En este diálogo vamos a hablar sobre financiamiento climático para municipios del Ecuador. Agradecemos mucho su presencia y el interés en este tema crucial. Estamos viviendo ya una crisis climática y sin duda las ciudades fueron un rol importantísimo para abordar el cambio climático. Hoy vamos a discutir sobre estrategias y oportunidades para el financiamiento climático en Ecuador. Vamos a identificar cómo los municipios pueden acceder a estos recursos para que desarrollen proyectos sostenibles considerando la variable climático. También les quiero recordar que aquellos asistentes que asistan a más de dos diálogos, hayan asistido a más de dos diálogos de esta serie de tres diálogos, van a acceder a un certificado por parte de WLVP por su participación. Y los otros dos diálogos, si no pudieron participar, les invitamos a revisarlos en nuestra página de YouTube de WLV Ecuador, donde están las temáticas que trabajamos sobre el cambio climático y también planificación desde las ciudades para abordar el cambio climático. Y bueno, para comenzar y dar las palabras de bienvenida, quiero invitar a Guillermo Piñones. Él es representante del Pacto Global de Alcaldes para América Latina y nos va a dar las palabras. Por favor, Guillermo, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, dar la bienvenida a todos y todas las asistentes que están presentes en este webinar. Agradecer, por supuesto, la colaboración y la invitación de WWF. Lamentablemente, quien debería estar acá por GICOM América, y lamentablemente por problemas de agenda, no pudo estar presente. Sin embargo, me pidió a nosotros como GICOM, GAPFAM, que somos parte de un mismo equipo a nivel global, que pudiera dar unas palabras de bienvenida a este webinar, y por supuesto los agradecimientos a WWF y todas las otras organizaciones asociadas en este esfuerzo. Y este relevante webinar, pensando en la realidad de Ecuador, en la realidad respecto a lo que son brechas y oportunidades que se enfrentan a lo que es financiamiento climático, no solo teniendo el contexto, por supuesto, de lo que es la región, América Latina y el Caribe, pero en específico Ecuador con sus propias particularidades. El GICOM, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, es una alianza de municipios y que tiene un enfoco particular y una preocupación particular en lo que son las ciudades intermedias y pequeñas. Y desde ahí el esfuerzo de poder ir cubriendo brechas que permitan incentivar, acelerar y fortalecer lo que es la acción climática en estas ciudades, y por tanto eso requiere tener una mirada particular por cada uno de los países, y son conversaciones que por supuesto requieren de muchas personas, requieren de un trabajo más comunado, y requieren también de diálogos como el que se presenta en este webinar. Así que muchísimas gracias nuevamente por la participación, por la invitación, por el interés, y que sea una jornada muy fructífera. Cristina. Muchísimas gracias, Guillermo. De acuerdo, gracias a GICOM por esta colaboración. Las inversiones verdes juegan un rol crucial en la transición hacia un futuro sostenible. Y bueno, para iniciar las ponencias, primero quisiéramos arrancar con una foto grupal, porque no hemos tenido la oportunidad en los anteriores diálogos, así que les invito a todos y a todas a prender sus cámaras y tomarnos una foto en este momento, y después avanzamos con la primera ponencia. Daniela, ¿enciendes tu cámara? Sí, perdón, intenté ahora y no tengo el permiso del anfitrión para hacerla. Ahora debes tener, me confirmas. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, para arrancar, quisiera dar una introducción al tema. Como sabemos, el cambio climático es una realidad, y este fenómeno se manifiesta de varios eventos, con eventos extremos en el clima, sequías, inundaciones, salas de calor, fríos, el deshielo de los glaciares y lluvias intensas. Y ante esta situación urgente, es imperativo implementar medidas de adaptación y mitigación efectivas para enfrentar este desafío. Es clave la movilización de recursos y la búsqueda de fuentes innovadoras de financiamiento. En los últimos años, Ecuador ha progresado significativamente en la consolidación de información robusta sobre financiamiento, transferencias de tecnología y fortalecimiento de capacidades en la gestión del cambio climático. Estos avances son fundamentales para desarrollar estrategias y acciones que permitan al país adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Las ponencias que tendremos el día de hoy permitirán comprender la manera en que los municipios pueden acceder a recursos financieros y fortalecer sus capacidades. El objetivo es identificar oportunidades para movilizar recursos, fomentar la colaboración y compartir soluciones prácticas que impulse la resiliencia climática en las municipalidades del Ecuador. Le recuerdo a los panelistas que tienen 20 minutos para realizar su presentación y a los asistentes que por favor dejen sus preguntas o comentarios en la parte de preguntas y respuestas o en el chat. Y a continuación, quiero dar la bienvenida a Andrés Mogro, quien es de Fundación Avina, quien nos comentará sobre las oportunidades de financiamiento climático en el Ecuador. Voy a leer su biografía ahora. Andrés tiene una licenciatura en Multibilingüe y Negocios e Intercambios Internacionales de la Universidad Católica del Ecuador, un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en liderazgo y gobernanza de organizaciones no gubernamentales de la Universidad Estatal de Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia en cambio climático y ha trabajado en fundaciones sin fines del lucro y agencias de cooperación. Se ha desempeñado como funcionario público, representando al gobierno en espacios internacionales y negociaciones del sistema de Naciones Unidas, incluyendo en las COP de Cambio Climático y el Fondo Verde para el Clima. Actualmente se desempeña como gerente regional en el Programa de Resiliencia y Transición Climática en Fundación Avina. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, Cris, y buenos días con todos. Gracias a la BBF por la invitación de acompañarles en este diálogo. Como Cris les mencionaba, mi nombre es Andrés, yo trabajo en Fundación Avina, desde una organización latinoamericana sin fines de lucro, de sociedad civil y filantropía que este año está cumpliendo 30 años y que busca promover el desarrollo sostenible a diferentes niveles en la región, pero subrayando siempre el elemento de construcción colaborativa con actores no gubernamentales. Y como Cris les decía, efectivamente yo trabajo en el programa de clima. Y les voy a compartir una presentación que hemos preparado para el día de hoy enfocada en cuáles son las capacidades requeridas para la gestión del financiamiento climático. Y hemos hecho esta presentación tomando en cuenta requerimientos de diferentes fuentes de financiamiento, pero haciendo un ejercicio para homologar esos requerimientos en una media, digamos. Porque evidentemente, dependiendo de la fuente de financiamiento, los requerimientos van a ser diferentes. Hay fuentes que tienen requerimientos mucho más sencillos y fuentes que tienen requerimientos mucho más complejos. Pero lo que hemos hecho es categorizar esos requerimientos en las cuatro fases de gestión del financiamiento climático que incluyen planificación, implementación, monitoreo y reporte del financiamiento climático. Entonces, yo les voy a comentar, como decía, en términos generales, cuáles son las capacidades que a nivel de un gobierno autónomo descentralizado se necesitan para gestionar este financiamiento climático. Y voy a comenzar con unas nociones muy básicas que estoy seguro que ya deben haber cubierto en los anteriores dos diálogos sobre mitigación y adaptación, pero que son importantes en el contexto del armado de un proyecto, porque normalmente los proyectos climáticos van a solicitar hacer un cálculo de los resultados que se planteen o que se proyecten en mitigación o en adaptación. En el caso de mitigación, estarán seguro muchos de ustedes conscientes que la mitigación está relacionada hacia las causas del cambio climático, hacia reducir las causas del cambio climático, y eso significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y puede incluir proyectos de reducción de emisiones o proyectos de captura de carbono. Algunos ejemplos que pueden recaer dentro de la competencia de los municipios, por ejemplo, podrían estar vinculados al uso de energías renomables, desde promoción de cambio de flota de transporte hacia transporte sostenible, incluso manejo de desechos, especialmente, diría, manejo de desechos y procesos industriales, o incluso planificación sobre luz y gestión de suelos. Y para hacer un cálculo del impacto de un proyecto climático en mitigación, lo que se suele hacer es una línea base. Una línea base consiste de calcular las emisiones que se generarían en ese sector o en esa área de intervención sin la existencia del proyecto y comparar ese escenario hacia futuro con un escenario con la existencia del proyecto. Se calcula esa diferencia y normalmente se puede tener un número sobre las toneladas de CO2 equivalente que el proyecto está planificando reducir. El ejercicio de armar un proyecto en adaptación, por otro lado, suele ser un poco más complejo, porque la adaptación tiene que ver con combatir las consecuencias del cambio climático y entre esas consecuencias hay diferentes impactos que el cambio climático está generando en el país, como cambios en patrones de lluvia, en aumentos de lluvias extremas o de temperatura, diferentes impactos relacionados a sequías, pérdidas de glaciares, impactos sobre recursos hídricos, y un segundo nivel de impactos que estos primeros generan. Por ejemplo, sobre los temas de agricultura, sobre asentamientos humanos, impactos en la desigualdad de género, impactos sobre salud y más. Entonces lo que suele hacer un proyecto de adaptación es tener primero claridad sobre los impactos que el cambio climático está generando, información certera sobre cómo esos impactos son atribuibles al cambio climático, y luego se planifica un proyecto que aborda esos impactos. Normalmente esta primera línea base en un proyecto de adaptación se puede generar a través de un estudio de riesgo climático, y ese estudio de riesgo climático tiene que tomar en cuenta datos históricos climáticos que tiene disponible, en el caso de Ecuador, el Ministerio del Ambiente, y proyecciones a diferentes escenarios. Esto es solo como para dar un resumen de algo que seguro ya han discutido antes, pero que es relevante porque en el contexto, como yo decía, de un proyecto, los proyectos climáticos van a estar buscando tener indicadores climáticos. Una de las dificultades grandes de los proyectos de cambio climático cuando se busca gestionar financiamiento es que hay una intersección muy grande con acciones de desarrollo sostenible en general. Dicen que los proyectos no tienen claro los indicadores o las metodologías que están utilizando para que los resultados climáticos sean uno de sus resultados principales y no un co-beneficio, entonces los proyectos pueden ser tachados como proyectos de desarrollo y son difícilmente elegibles para recibir financiamiento climático. Con eso paso, como yo les decía, a la primera de las etapas de gestión del financiamiento climático, que es la planificación. Antes de buscar gestionar recursos de cualquier fuente, evidentemente un GAF o un municipio, un gobierno provincial o cualquier actor tiene que arrancar un proceso de planificación. Y ese proceso de planificación consiste de generar lo que en el mundo de financiamiento climático se conoce como un ambiente habilitante para la implementación de acción climática. Y eso incluye algunas de las cosas que ustedes pueden ver aquí a la derecha de la diapositiva, que incluye, por ejemplo, que existan dentro del ámbito de competencia de ese municipio, por ejemplo, normativa favorable a la acción climática. Que existan leyes, licencias, criterios para evaluar políticas, políticas de género, metas climáticas, planes de desarrollo, evidentemente que provean de un horizonte claro que asegure a los potenciales financiistas hacia dónde se está planificando en un mediano o en un largo plazo. Un segundo punto aquí importante es que exista también, dentro del ámbito de gestión de un municipio, instancias y esquemas de articulación. Y esto incluye instancias de diálogo horizontal con diferentes actores, no solo aliados del municipio, sino también diferentes niveles de gobierno, actores privados, públicos, actores de sociedad civil, y una articulación con todos los aliados potenciales que estarían involucrados en la implementación del proyecto. Eso se suma al tercer punto, que es un entorno habilitante, como yo mencionaba, incluyendo institucionalización de procesos concretos, articulación vertical y horizontal con diferentes actores, ya lo mencionaba, procesos de desarrollo de capacidades para la construcción de proyectos climáticos, para identificar y tener la capacidad, evidentemente un financiista va a buscar que un municipio esté en la capacidad de identificar cuáles son sus prioridades climáticas, entonces eso en algunos casos va a significar contar con información histórica, contar con información sobre las fuentes de emisiones en el ámbito de jurisdicción de un municipio, como un inventario de gases de efecto invernadero, y la capacidad, evidentemente, de traducir estas prioridades hacia actividades específicas para fuentes de financiamiento. Cuando un municipio se plantee hacer un proyecto de mitigación, por ejemplo, va a tener que saber dentro del ámbito del municipio cuáles son los sectores que están generando más emisiones, y para un proyecto de adaptación dentro del ámbito del municipio, cuáles son los impactos que el cambio climático está generando, y potencialmente cuáles son los impactos que el cambio climático seguirá generando bajo diferentes escenarios. Y finalmente, para la planificación, también es importante que un municipio cuente con capacidades financieras y fiduciarias, eso implica la capacidad de implementar diferentes instrumentos financieros, procesos de adquisiciones, contractuales, en algunos casos las fuentes de financiamiento piden hasta cuál es el software que se utiliza para contabilidad en los actores que están buscando financiamiento, todo este tipo de cosas y claridad sobre políticas es importante. Hemos tenido experiencias también en las que se solicita el organigrama, los estatutos, los nombramientos de todas las personas que trabajan en la institución, entonces es importante que todo eso esté dentro de un repositorio claro y fácil de acceder. Después, cuando se piensa en el acceso, el acceso a financiamiento climático, también hay varios procesos de información que tienen que estar en sitio. Uno de esos incluye poder tener acceso y manejo a información climática, ya para armar los proyectos. Y como yo mencionaba, eso incluye acceso a metodologías para armar los proyectos y las metodologías climáticas son metodologías aceptadas y generadas mundialmente, entonces se tienen que utilizar metodologías globales del panel intergubernamental de cambio climático, por ejemplo, factores de emisión, datos oficiales, muchos de esos datos oficiales residen en el Ministerio del Ambiente, que publica todos los años, bueno, cada par de años, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el Ministerio también en colaboración con la Secretaría de Planificación, también suele emitir lineamientos para incluir cambio climático en los PDIOTs, por ejemplo, entonces tener acceso a toda esa información de manera centralizada e ir generando un repositorio es importante. Después está el tema de que los equipos cuenten con capacidades técnicas para armar un proyecto climático, o para armar un proyecto en general. Y armar y escribir un proyecto no es un trabajo corto, dependiendo de la fuente de financiamiento se puede hacer un esfuerzo de entre seis meses a cinco años para armar un proyecto y recibir la aprobación de la fuente de financiamiento, y eso incluye capacidad para hacer o armar lo que en el mundo también de financiamiento climático se llama una racionalidad climática, y eso incluye vincular claramente las actividades que se están planteando con cómo son causadas o exacerbadas por el cambio climático, cómo van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también incluye la capacidad para armar una teoría de cambio, un marco lógico con actividades, con presupuesto, con entregables, con la capacidad de designar responsabilidades para un potencial equipo que se sume como parte del proyecto, pero esas son todas actividades que se arman antes de recibir el financiamiento, entonces sí hace falta que esa capacidad se vaya desarrollando e internalizando. No puedo resaltar lo suficiente, pero aquí está creo que en todos los esquemas de planificación, acceso, implementación y monitoreo, el tema de contar con espacios de articulación y de diálogo. Uno de los criterios también importantes que se suelen solicitar en los proyectos climáticos es lo que se conoce como la apropiación, y la apropiación incluye el involucramiento de todos los actores que van a ser afectados por el proyecto, o que tienen que ser consultados por el proyecto, o que participarán de la implementación del proyecto, pero entendiéndose que prácticamente en ningún caso un proyecto es armado por una sola institución e implementado por una sola institución sin requerir el diálogo con diferentes grupos de actores, entonces es importante que esos espacios de articulación existan. Y finalmente, con respecto a acceso, y esto creo que es importante, porque existe el tema de capacidades fiduciarias y financieras, porque suele existir a veces en el mundo del financiamiento climático una impresión errada de que todo el financiamiento climático que existe a nivel internacional es no reembolsable, que es financiamiento a manera de donación, y la realidad del caso es que eso representa probablemente el 10% del financiamiento que existe. El 90% del financiamiento que es accesible es financiamiento de alguna u otra manera reembolsable, y eso significa que si apuntamos solo a financiamiento no reembolsable, vamos a buscar en el 10% de lo que existe de financiamiento a nivel internacional. Entonces también es importante generar las capacidades para poder implementar diferentes instrumentos financieros. Eso incluye tener un historial favorable, un historial crediticio financiero, una relación preexistente, con posibilidad de generar un fideicomiso, capacidad para asumir un rol, y eso es complejo. En algunos casos a veces nos imaginamos que sería ideal tener un proyecto de 50, 5, 10 o 2 millones o del valor que pensemos para implementar en un periodo específico, pero al momento que tenemos esos recursos, implementarlos se convierte en un reto, porque tiene que haber claridad de reportes, de contabilidad, de facturas, de contratos, de entregables, de productos. Entonces es un esfuerzo de gestión muy grande al que se tiene que generar esa capacidad. Después entraríamos a la etapa de lo que sería la implementación. Una vez que recibimos los recursos, hemos armado el proyecto, generamos el ambiente habilitante, planificamos, armamos el proyecto, lo postulamos y recibimos los recursos. Entrar a la etapa de planificación, como yo decía, puede demorar entre un año y tal vez cinco, dependiendo de las fuentes de financiamiento, evidentemente, y ahí una de las cosas que yo haría una reflexión ahí personal, pensando en que si es que esto se piensa en el contexto de una gestión pública, digamos, del periodo de un alcalde, de un ministro, de un presidente, es muy probable que el proyecto se arme y se conceptualice dentro de una gestión y simplemente dentro de otra, por el tiempo que toma el ciclo de proyecto. Entonces, una de las cosas que buscan siempre los financiistas es la seguridad de que ese cambio de autoridades no va a implicar un cambio de prioridades o de intereses. Por eso se insiste bastante en la coordinación con actores fuera de quien lidera la propuesta, porque eso genera un compromiso con actores más allá, o se busca que esté vinculado a ejercicios de planificación multianual, como planes de desarrollo, como ejercicios prospectivos, y eso es importante tener en cuenta. Es complejo, o depende mucho de la fuente de financiamiento, que un proyecto pueda gestionarse en un tiempo tan pequeño, especialmente, yo diría, dependiendo de la escala de los proyectos. Los proyectos un poco más pequeños pueden ser más sencillos. Pero bueno, regresando a la implementación. Para la implementación, nuevamente, lo mismo que resaltaba ahora, arreglos institucionales de coordinación. Siempre resulta más práctico que la implementación se haga en un consorcio con varias organizaciones que tengan diferentes roles y que puedan dividirse esos roles, pero también allí va a haber un involucramiento de absolutamente todas las instancias dentro de un GAS, por ejemplo, como el comité directivo, el equipo de proyecto, puntos focales, habrá que tener relaciones formales con la fuente de financiamiento, con los beneficiarios, habrá todo un equipo involucrado ahí, probablemente un gestor de proyectos, especialistas, un comunicador administrativo, asistentes, entonces hay todo un esquema de gobernanza que debería tener el proyecto y dentro de eso, normalmente los proyectos suelen plantear un comité directivo o un comité de gestión que toma decisiones estratégicas sobre el avance del proyecto y no puede estar limitado solo a los actores que gestionan, sino que también incluirá, evidentemente, al financiista, debería incluir a alguna representación de los beneficiarios o alguna representación territorial para asegurarse de que el proyecto está avanzando de una manera apropiada. También va a ser necesario que se cuente con, o que se planifique con respecto a la oferta local de expertos y a la gestión que se pueda hacer con ese equipo. Y hemos tenido ocasiones en las que un proyecto dice, por ejemplo, nosotros para la gestión en este municipio necesitamos un especialista en escenarios y riesgos climáticos que pueda hacer un estudio de vulnerabilidad, pero que también sepa de energía y también sepa de género y hable inglés y tenga título de cuarto nivel y podemos escribir los términos de referencia y lanzar la convocatoria y no encontrar ese perfil. Porque suele haber casos en los que los perfilos son demasiado específicos, entonces también hay que planificar dentro de lo que se puede hacer en el ámbito de la gestión. Y finalmente, como yo resaltaba, el tema de procesos administrativos, entonces que exista claridad sobre un sistema de supervisión, gestión financiera, contrataciones, pagos, declaraciones fiscales, capacidad de ejecución presupuestaria, todo esto es importante porque además con los financiistas se va generando un historial, un historial que puede ser positivo o un historial que puede ser negativo de estos colegas que implementan proyectos, siempre piden una extensión, a veces no nos pasan esta información, entonces se va generando relaciones con los financiistas. Y finalmente, y esta es mi penúltima diapositiva, el monitoreo. El monitoreo suele ser uno de los retos más grandes en la gestión de un proyecto climático y no es la etapa final que se comienza a hacer cuando el proyecto cierra, sino quizás desde el inicio, el proyecto desde el inicio tiene que tener claridad sobre los indicadores que está buscando generar y el cambio que busca promover e ir monitoreando eso de manera constante. Y eso significa en muchos casos capacidades técnicas complejas para monitorear, levantar información, enviar reportes en formatos consolidados, incluso dedicación de tiempo presupuestaria para el monitoreo, capacidades de monitoreo también financiero, capacidades de pago, de todos los temas que implica también ejecutar y tener claridad sobre un presupuesto y arreglos institucionales también con respecto a los reportes de los proyectos climáticos que tienen que estar centralizados también y todos aquellos que trabajamos en proyectos climáticos sabemos que la información tiene que estar centralizada en lo que el Ministerio de Ambiente maneja como el Registro Nacional de Cambio Climático porque los proyectos especialmente de cooperación internacional tienen que formar parte de los informes que el país genera hacia Naciones Unidas sobre los flujos que están entrando de cooperación internacional en el país entonces es todo un reto y perdón si me he pasado un poco de tiempo solo quiero cerrar con esta diapositiva final que tiene un resumen esto es de una publicación que hizo la Comisión Europea hace algunos años de Euroclima que tiene un mapeo de cuáles son algunas de las fuentes de financiamiento climático que son accesibles para América Latina y estas fuentes aquí van a poder ver a la izquierda todas las diferentes fuentes de financiamiento climático que América Latina puede postular a la derecha los sectores en los que trabajan esas fuentes de financiamiento climático y eventualmente al entrar en cada una van a ver una combinación diferente con diferentes grados de exigencia sobre estos criterios que yo les he comentado ahora para los proyectos y para los proponentes de proyectos también van a ver que algunas de estas fuentes de financiamiento manejan esquemas de ciclos es decir lanzan convocatorias para proyectos cada seis meses cada tres meses cada año y no es que los proyectos se pueden postular en cualquier momento pero sí hay otras en las que los proyectos se pueden postular en cualquier momento hay algunas fuentes de financiamiento que van a requerir un aval nacional como el Fondo Verde Climático o los fondos bajo Naciones Unidas van a requerir una carta de una autoridad de gobierno central que suele ser el Ministerio del Ambiente que avala el proyecto para que se presente hay otras fuentes que no requieren una carta de aval por gobierno central entonces hay una combinación muy grande de condiciones entre estos diferentes financiistas que evidentemente es imposible abordar en una sola presentación pero yo les dejo con esta diapositiva para que puedan revisar la información de cada una de estas potenciales fuentes hacia adelante y con eso cierro mi presentación muchas gracias Cris Muchísimas gracias Andrés por esta ponencia que nos abrió todo un panorama de lo que es financiamiento climático y las consideraciones que hay que tener para canalizar estos recursos que están disponibles a nivel global y también a nivel nacional tenemos varios comentarios en el chat también tenemos una pregunta para ti Andrés le voy a dar paso a Diana para que nos dé la pregunta y si puedes contestar por favor te agradecemos Andrés desde no nos dicen desde qué municipio pero Jimmy Ortega Arevalo te pregunta en torno a la parte normativa que es el talón de Aquiles que todos los municipios tenemos nos podría guiar en torno a cómo logramos articular Sí gracias Diana y Jimmy por la pregunta como yo les decía los intereses de los financiistas van a variar mucho dependiendo de cuál es el área de trabajo de cada uno habrá financiistas que trabajan más en el sector forestal o en el sector industrial de desechos de energía de transporte entonces lo que va a buscar el financiista es que tanto en el área en la que yo trabajo como en el área en la que se está planteando el proyecto exista normativa que favorezca la implementación de las actividades del proyecto y de igual manera que no existan vacíos de normativa que compliquen la implementación de las actividades de mi proyecto en algunos casos para darles un ejemplo si es que el proyecto fuera en un tema de manejo de desechos y si es que el proyecto planteara no sé un tema de categorización de desechos sólidos y líquidos para un tema de reciclaje de reducción de plástico y más no debería haber normativa que permita que los municipios tengan botaderos a cielo abierto sino que debería el proyecto estar apoyando a la implementación de un objetivo de política es decir todos los proyectos en el contexto de un municipio deberían estar apoyando la implementación de un objetivo de política no debería ser un proyecto que diga este es el proyecto que se le ocurrió al director de gestión ambiental que entró hace seis meses y cambiamos cada año de director de gestión ambiental y el alcalde va a salir en un año y medio y esas actividades no están enmarcadas en el contexto de ningún plan de ninguna normativa de ninguna ordenanza va a ser muy difícil porque no hay garantía de que este proyecto está apuntando hacia algo que se mantenga entonces eso es a lo que yo me refería con los espacios de normativo muchas gracias Andrés y tenemos una última pregunta por temas de tiempo haremos solo una pregunta y en caso haya más les invito que por favor las coloquen en el chat igual Andrés contestará en el chat y les enviaremos al final de este webinar las respuestas y también la presentación así como el link a esta grabación adelante Diana perfecto solo a modo de complemento de la pregunta anterior Jimmy que ya vimos de dónde es de Limón Indanza por cierto dice el pero directo es el tema de carbono retenido los municipios amazónicos tenemos áreas protegidas y buscamos cómo llevar la venta de bonos captura emisión de oxígeno etcétera mientras que hay otro comentario con tono de pregunta que nos hace Abel David Sarie respecto al financiamiento climático creo que lo primero que hay que fortalecer son las capacidades técnicas de los GAR su opinión por favor sí gracias Diana yo completamente de acuerdo con la última pregunta de Abel y sobre la pregunta de Jimmy como yo les decía en un inicio cuando hablaba de mitigación y adaptación efectivamente hay dos cosas que se pueden hacer para la mitigación la una es reducir emisiones y la otra es fortalecer sumideros de carbón los sumideros de carbono son sistemas naturales como los bosques los manglares los océanos que absorben carbono de la atmósfera y emiten oxígeno y esa absorción de carbono también se calcula como un proyecto de mitigación sin embargo en el caso y para ese cálculo de de captura de carbono suele ser la base con la que se emiten créditos de carbono y se comercializan en el mercado de carbono internacional sin embargo para que cada país pueda acceder a un mercado de carbono internacional y este es uno de los requerimientos que plantea el acuerdo de París cada país tiene que tener un sistema nacional de inventario de créditos de carbono tiene que tener un sistema que registre los créditos que se venden y los potenciales créditos que se cobran para reducirlos del inventario de gases de efecto invernadero del país porque si es que calculamos emisiones por un lado y no tenemos registro de lo que se está vendiendo comprando hay una hay una desconexión ahí y entiendo que ese sistema y esa legislación para generar ese sistema está en discusión ahora entonces eso es competencia del Ministerio del Ambiente y cuando esas condiciones se generen el Ecuador podría potencialmente acceder a un mercado de carbono sin embargo y no para alargar la conversación sé que existe una restricción constitucional con respecto a los mercados de carbono de ecosistema de servicios ecosistémicos entonces la conversación de mercados de carbono en el país se estaría asentando sobre sectores no vinculados a servicios ecosistémicos es decir no el sector forestal potencialmente porque ahí se hace una contabilidad a nivel nacional no a nivel de proyecto sino el sector industrial de asentamientos de construcción de desechos de transporte evidentemente esto es más mi visión pero sé que es una conversación que está pendiente de tener definiciones por parte del gobierno central muchas gracias Andrés por la respuesta entiendo que van a haber más comentarios y consultas en el chat igual que Andrés trabaja en Avina nos va a compartir su correo electrónico y invitarles igual a revisar los anteriores webinars que compartimos en nuestra página de YouTube sobre información y redes para el cambio climático planificación climática local y ahora este financiamiento climático pasamos a la siguiente ponencia doy la bienvenida a Guillermo Piñones y Agustín Botterón de GECOM GAP Fund América Latina y el Caribe y nos van a hablar sobre el financiamiento climático de ciudades y GAP Fund sobre brechas de oportunidades voy a presentar primero a Agustín él es ingeniero civil y magíster en ingeniería civil y ambiental tiene más de 15 años de experiencia profesional en consultoría formación de capacidades y docencia actualmente es asesor de ciudades para América Latina y el Caribe dentro de GECOM y el City Climate Finance Gap Fund entre el 2016 y el 2022 estuvo vinculado a la práctica de resiliencia urbana y cooperación internacional para el desarrollo en el gobierno de la ciudad de Santa Fe Argentina primero como director adjunto de resiliencia y luego como director de resiliencia durante los cuatro años ha realizado trabajos de consultorías tanto a nivel nacional como internacional para el gobierno nacional y argentina la agencia de asuntos internacionales de la ciudad de Santa Fe la universidad tecnológica nacional y organizaciones como MERCO Ciudades y Resilient Cities Network ahora leeré la biografía de Guillermo Guillermo es actualmente punto focal para América Latina y el Caribe de la alianza GECOM GAP Fund y anteriormente se desempeñó como jefe de división de estudios y políticas de la subsecretaría de desarrollo regional de Chile entre otros cargos en el sector público a nivel nacional y local además ejercido como coordinador de proyectos de resiliencia y desarrollo territorial en PNUD Chile consultor de FAO y docente de innovación y acción climática en la Universidad de Chile es ingeniero con un MPA en políticas públicas por la Universidad de Chile y Master of Science en desarrollo urbano global por la Universidad de Manchester Reino Unido les doy el micrófono por favor Agustín y Guillermo gracias Muchas gracias Cristina por la introducción por este espacio ya hice las palabras de bienvenida también a los y las asistentes de este webinar así que vamos a ir directo a la presentación que preparamos de acuerdo a la temática que se está que hemos estado abordando ustedes me comentan si se ve bien estamos viendo pero en un modo de presentación ahora sí creo listo perfecto entonces la como 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 alianza entre el pacto global de alcalde y el City Climate Finance Gap Fund la presentación que preparamos para hoy día tiene que ver con poder revisar el este fondo de financiamiento que se crea en septiembre del año 2020 y que tiene particularidades propias respecto el lugar que ocupa dentro de este ecosistema de financiamiento climático que nos presentaba recién Andrés y que también tiene su va marcando además del rol de jugar dentro de este ecosistema tiene características específicas que lo permite identificar cuál es el alcance cuáles son los criterios de legilibilidad cuáles son los casos de éxito que también que se presentan el aporte de experiencia que tiene este fondo entonces vamos a abordar primero de la idea al proyecto el alcance propiamente el Gap Fund y después mi compañero Agustín va a abordar lo que es cómo elaborar una postulación exitosa a este fondo entonces partiendo con la primera parte de la idea al proyecto ¿por qué de la idea al proyecto? porque el momento de gestación de la idea de la idea del sentido de poder tomar la acción climática en una ciudad a partir de un desafío a partir de una problemática que esté viendo la ciudad asociada a lo que es los efectos del cambio climático surge de ahí se inicia en punto de inicio de lo que es un desencadenamiento de un proceso largo ya y anteriormente ya nos mostraba Andrés la revisión de todos los pasos y todos los aspectos que están involucrados en lo que es el proceso del financiamiento climático propiamente tal no obstante hay una parte que es clave especialmente para la ciudad y tiene que ver cuando se da forma se pasa desde la gestación de esta idea a lo que es ya la estructuración de un proyecto mismo y este proyecto tiene características o condicionantes propias para poder ser atractivos desde el punto de vista de atraer inversión atraer financiamiento para poder implementar no obstante la realidad especialmente la realidad en América Latina y más especialmente aún para ciudades intermedias y pequeñas en la región tiene que ver con que en este proceso de poder vincular los procesos de planificación de gestación de ideas con los procesos de inversión mismo vemos que hay distintos tipos de dificultades y limitaciones que enfrentan las ciudades para que este proceso pueda avanzar hay limitantes como ya sabían en lo que es capacidades técnicas en condiciones estructurales que pueden tener las ciudades financieras para identificar ideas de proyectos mejores soluciones para una problemática o un desafiudado de esto desde el punto de vista de la adaptación o la limitación también hay características más estructurales como falta de control de autonomía sobre la gestión misma de los recursos de la ciudad y eso es particular de cada país hay países en la región que tienen sistemas de una estructura normativa y de financiamiento mucho más avanzado que facilita a la ciudad poder acercarse a estas alternativas de financiamiento como en el caso de Brasil pero existen otros países en América Latina como en el caso de Chile que son mucho más centralizados y tienen limitantes estructurales para adquirir financiamiento para adquirir para gestionar diálogo mismo con las instituciones de financiamiento entre otros y todo es gestionado por el gobierno nacional entonces ahí tenemos diferentes aspectos que van variando país a país también por supuesto ya se mencionaba hay falta de conocimiento y capacidades para utilizar y acceder al conocimiento de cómo acceder o cómo qué decisión tomar de los distintos tipos de fuentes de financiamiento o de apoyo a la generación de proyectos que existen que están disponibles y por tanto también hay y hay otro elemento que no deja de ser que es la alta dependencia a la demanda de contingencia las ciudades con las limitaciones de recursos que puedan tener se ven enfrentadas a determinadas desastres catástrofes que van a generar un cambio en la atención de la gestión municipal como también en la priorización de los recursos que se están dando esto no voy a profundizar tanto en el punto de las condiciones favorables porque ya la presentación anterior ahondó bastante de ella pero sí señalar y volver a situar el punto de que las condiciones habilitantes para el financiamiento son por un lado tienen características propias de cada país en torno a sus marcos normativos eso es muy importante que la ciudad tenga un diálogo con el gobierno nacional o con los distintos departamentos instancias ministerios de que le permitan transmitir cuáles son las ventajas las limitaciones que tiene el marco actual del país para poder acceder a ese tipo de financiamiento también hay aspectos que son específicos de la ciudad respecto a la capacidad para planificar y financiar gastos el potencial para movilizar aquí muy importante el protagonismo y lo activo que puede estar una ciudad para ser parte de esas redes interactuar intercambiar participar en reuniones participar en eventos tener diálogo etcétera y por supuesto la capacidad que exista para que tener un despliegue variado respecto de lo que son la distinta alternativa acción climática y a esto me refiero de si por a veces motivos hay limitaciones para que una ciudad pueda implementar proyectos en específico poder avanzar en paralelo en planes poder avanzar en estrategias poder avanzar en elaboración de carteras de proyectos entre otros que permiten ir paso a paso ir construyendo estas capacidades a lo largo del tiempo recién en el listado que nos mostraban no aparecía el 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 GAPFAM propiamente tal no obstante quería también complementar hay otros mapeos que existen que nos permiten diferenciar los tipos de financiamiento o apoyo a la gestación de proyectos climáticos dependiendo de la etapa del proyecto o la etapa de desarrollo de la idea de proyecto que tenga hacia acá arriba pueden ver que está el ciclo ya va a ser un ciclo muy básico de lo que es el desarrollo de un proyecto pero dependiendo del estado actual de avance de esta idea de proyecto existen distintos tipos de fuentes que se pueden estar se puede acudir se puede consultar y se puede buscar diferentes tipos de apoyo ya están algunos que se enfocan principalmente en lo que es la preparación más temprana que tiene que ver con desarrollo de estrategias y desarrollo de planes hay otros pueden ver acá fuentes o de asistencia técnica o de financiamiento que abordan hasta lo que es el diseño de conceptos o perfectibilidad y hay otras que son mucho más transversales que abordan toda la línea del desarrollo de un proyecto dependiendo de las condiciones que tenga la ciudad las capacidades por supuesto contactos y diálogos que exista en la ciudad como también la etapa en que se encuentra la ciudad puede tomar una decisión a cuál acudir uno de los que nosotros destacamos y que venimos a presentar acá tiene que ver específicamente con el GAPFAM ya un GAPFAM es una es un un fondo que es implementado de asistencia técnica un fondo de asistencia técnica que es implementado a través de dos agencias implementadoras por un lado el Banco Mundial y por otro lado el Banco los B-Inversiones en colaboración con GIZ este fondo tiene recursos de cooperación a través de los donantes que son principalmente el gobierno alemán y el gobierno de Luxemburgo y a través de y se desempeña a través de distintos tipos de redes que está por el Pacto Global de Alcalde C40 y CLEI que van apoyando distintas etapas de lo que es la implementación de este mismo GAPFAM entonces les comentaba que el GAPFAM propiamente tal tiene un fondo de asistencia técnica que se encarga de apoyar la gestión técnica de proyectos de ciudades a través de la planificación y preparación de proyectos climáticos en su fase inicial es decir de lo que es la planificación hasta lo que es la pre-factibilidad ese año y tiene como objetivo proveer asistencia técnica fortalecer capacidades algo que ya mencionaba las ciudades como réplica a la intervención anterior elaborar carteras de inversiones urbanas de alta calidad y también intercambio de conocimiento y de preparación de proyectos que es un elemento clave respecto de cómo acercar digamos lo que yo les comentaba estos procesos de planificación por los que son propiamente tal de inversión por ello para que quede más claro el ámbito o el rol que juega el GAPFAM propiamente tal en lo que es las etapas del ciclo de vida de un proyecto acá podemos ver que el Focal GAPFAM en cuanto a asistencia técnica yo les decía puede abordar lo que es la planificación y desarrollo y estrategia esto tiene que ver con recolección de datos definición de meta de compromiso análisis de escenario fortalecimiento de capacidades análisis normativo de la ciudad respecto de lo que son los marcos nacionales también como aspecto ya que son más avanzados como selección de alternativas de solución como por ejemplo la definición o estructuración de un proyecto estudios técnicos en específico modelos de financiamiento y la que es la prefactibilidad ese ámbito se encarga de apoyar el GAPFAM es decir reducir incertidumbre respecto de lo que es la idea de un proyecto para que este proyecto se pueda estructurar desde una forma de viabilidad suficiente para que sea más atractivo para posibles financiadores en las etapas posteriores lo que hace el GAPFAM básicamente es apoyar con la búsqueda de alternativas de financiamiento para que se puedan implementar lo que es diseño construcción entre otros ya bueno y como le decía entonces el apoyo concreto del GAPFAM es distinto es variado habla de desarrollo de estrategias planes programas de inversiones priorizaciones de inversiones que es un paso no menor y que normalmente en la etapa siguiente a tener un plan de acción climática que es un pipeline que es una cartera de proyectos que todavía no está muy clara hay que priorizarla buscar alternativas de financiamiento avanzar con estudios de prestabilidad un aspecto que es muy solicitado que es la distribución financiera y búsqueda también de otros apoyos adicionales ahora le paso le doy el paso a mi compañero de equipo Agustín Botterón para que hable respecto de la preparación exitosa Agustín por favor gracias Guillem te voy a pedir apoyo pasando las slides así que pasamos a la siguiente bueno muchas gracias por el espacio y en continuación con lo que venía diciendo Guillermo bueno ahora ya conocemos uno uno de estos mecanismos para acceder a financiamiento climático también como comentaba Andrés así que vamos a entrar a ver criterios de elegibilidad que son los criterios de elegibilidad del GAP Fund pero sirve tener en cuenta que cada uno de los fondos y cada una de las fuentes de financiamiento climático tienen sus criterios algunos son similares otros no siempre es importante conocerlas para terminar de definir a dónde apuntar todos los esfuerzos y los recursos limitados que como dijo mi colega Guillermo las ciudades suelen tener en el caso del GAP Fund los criterios de elegibilidad más importantes y más duros tienen que ver primero con la pertenencia a la lista DAC de la OCDE en nuestra región la mayoría de los países forma parte de esta lista o sea que pueden las ciudades de estos países acceder al GAP Fund hay excepciones como Uruguay y Chile y algún otro en el Caribe y las Antillas el potencial de acción climático tiene que estar tiene que ser claro y estar al frente de la narrativa del proyecto adaptación o mitigación o ambos tiene que ser el foco del proyecto y acá es importante reconocer que el GAP Fund es un fondo de asistencia técnica para acción climática las ciudades pueden tener proyectos muy interesantes y muy necesarios pero si no son climáticos el GAP Fund no sería la ventanilla digamos para la cual postular hay otras la apropiación por parte de la máxima autoridad local o en el caso de que se postule desde una entidad nacional o subnacional bueno tiene que haber una clara apropiación de la máxima autoridad de la secretaría o del gobierno correspondiente la dimensión urbana es clave el GAP Fund es un proyecto de acción climática con foco en el área urbana ya hablaremos más en detalle de ello la fase del proyecto ya la mencionó Guillermo estamos hablando de asistencia técnica en etapas tempranas sería la parte de planificación y formación de capacidades a la que hizo referencia Andrés durante su presentación siguiente por favor en cuanto a sectores elegibles hay múltiples sectores es decir la idea proyecto que una ciudad puede presentar tiene que corresponder a uno o más de estos sectores movilidad urbana sostenible ahí hablamos por ejemplo de recambio de flota de buses a buses eléctricos cuando hablamos de gestión hídrica y aguas residuales bueno hablamos de la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua o de por ejemplo conducción de aguas residuales y su tratamiento eficiencia energética energías renovables por ejemplo generación solar fotovoltaica gestión de residuos sólidos y economía circular vivienda pero incorporando el componente de eficiencia energética o sea no solamente la construcción de viviendas sino viviendas que cumplan con los nuevos paradigmas de eficiencia energética generación de energía solar calentamiento de agua termotanques solares por ejemplo y adaptación adaptación está ahí abajo a la izquierda como un sector pero la realidad es que es un mega sector porque por dentro de adaptación tenemos un montón de subcomponentes que se pueden contemplar siguiente en nuestra región tenemos varios casos desde el 2020 septiembre 2020 que se ha implementado el CAPFAN a nivel global varias ciudades de Latinoamérica y el Caribe han accedido a este fondo y bueno Guillermo y yo como equipo regional de esta alianza entre el Pacto Global de Alcaldes y el CAPFAN estamos trabajando con más ciudades de la región para que esta lista siga creciendo como se puede ver Brasil Ecuador Argentina México Panamá el caso de Jamaica en el Caribe son simplemente algunos de los ejemplos y un caso muy interesante es el caso de la RAMCC que es la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático en Argentina que es un caso donde una asociación de municipalidades fue beneficiada por el CAPFAN y 10 municipalidades recibieron productos técnicos para la implementación de sistemas de generación solar fotovoltaica siguiente en el año pasado el año 2023 se implementó esta alianza entre el Pacto Global y el CAPFAN para potenciar el alcance del CAPFAN a nivel global hay equipos en África en Asia en Europa del Este y en Latinoamérica y el Caribe y nuestro rol central es sensibilizar o sea que se conozca más sobre esta herramienta de financiamiento climático y apoyar a las ciudades que tienen la intención de expresar o sea de manifestar su interés de acceder a asistencia técnica entonces las acompañamos de manera gratuita en el armado de la expresión de interés que es la herramienta mediante la cual las ciudades postulan para poder eventualmente acceder a asistencia técnica y avanzar sus proyectos climáticos siguiente por favor el proceso de postulación tiene ciertos hitos ante todo reconocer que es una ventanilla abierta no hay fecha límite está abierta de manera permanente y el proceso inicia con la redacción y presentación de la expresión de interés como les comentaba recién donde nosotros prestamos nuestro apoyo una vez que esa expresión de interés es enviada de manera formal a través de la plataforma de GAPFAN las agencias implementadoras el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones se sientan y empiezan a analizar y definen en base a los sectores y en base al estadio de avance si es algo más upstream a nivel de estrategia o planificación o algo más downstream como prefactibilidad se dividen ahí las asistencias que tengan por supuesto el primer paso es ver si la postulación cumple con los criterios de elegibilidad si esa postulación cumple los bancos se ponen en contacto con las ciudades para preparar los términos de referencia y eventualmente dar lugar a una asistencia a una convocatoria y a una asistencia técnica algunos ejemplos como para que tengan un panorama de qué se trata en el caso de la mancomunidad sureña Masur en Guatemala estas tres localidades postularon al GAPFAN para bueno identificar una nota de concepto para el tratamiento conjunto de los residuos sólidos de la mancomunidad en el caso de Cuenca en Ecuador casualmente este es un ejemplo de apoyo técnico para fortalecer el monitoreo de datos climáticos asociados a la gestión del recurso hídrico este es de los ejemplos que está enfocado en un área periurbana pero porque ese área periurbana brinda servicios ecosistémicos directos al área urbana siguiente por favor y este es el caso que ya les comentaba de Ramse C en Argentina donde 10 municipalidades tuvieron estudios específicos dedicados cada una contó con sus recibió sus propios documentos propios de las características que tienen esos municipios siguiente por favor ya vamos cerrando la manifestación de interés que es el formulario que se debe completar es relativamente sencillo tiene unas cuatro carillas y tiene tres sectores bien definidos el sector más importante más relevante es el sector de los datos esenciales del proyecto y ahí puntualmente el punto 8 donde siguiente por favor donde se debe expresar de manera muy concisa y concreta en 400 palabras un poco más también hay flexibilidad cuál es el problema ambiental que tiene la ciudad cuál es la solución que ha pensado la ciudad en implementar y por qué cuáles son los beneficios que esa solución traería y por lo tanto cuál es el apoyo técnico que se precisa de parte del GAPFAN cuáles son esos estudios esos entregables con los cuales la ciudad quisiera contar al finalizar el periodo de la consultoría y este es el espacio donde claramente se debe hablar de la necesidad de mitigación o de adaptación que la ciudad está buscando atender es un ejemplo donde ya se pone en estructura para el caso de Santa Marta Colombia el problema que esta ciudad postuló tiene que ver con el aumento el incremento de temperatura en algunos sectores de la ciudad y como propuesta para equilibrar esas temperaturas Santa Marta buscaba expandir bosques urbanos es decir una solución basada en la naturaleza y por ende solicitó apoyo para el abordaje institucional y el financiero apropiado dado que no había este tipo de conocimiento en la ciudad y por supuesto apoyo para gestionar de manera apropiada estas infraestructuras verdes así que bueno hasta aquí la presentación nuestra quedamos abiertos a preguntas cuando lo consideren muchas gracias muchas gracias Guillermo y Agustín tenemos poco tiempo pero hay una pregunta que se repite en todas las personas y es cómo mejoran una aplicación de solicitud de interés a aplicar este GAP fund y cómo pueden arrancar una solicitud de interés a este fondo gracias bueno a ver la primera respuesta es que nos escriban un correo básicamente es que nos escriban ahí en la presentación están los podemos volver a repetir en el chat que nos escriban y empezamos a trabajar de manera bilateral y que mantengan en copia al equipo de WWF muchísimas gracias Agustín nos dejamos sus contactos para que se contacten directamente y continuamos con la siguiente intervención vamos a darle bienvenida a Juan Hidalgo quien nos va a hablar sobre mecanismos de financiamiento verde con instituciones de crédito nacionales es decir en el Ecuador le voy a presentar a Juan quien tiene más de 10 años de experiencia en planificación estratégica y desarrollo ejecución y liderazgo de transacciones financieras complejas con bancos multilaterales y prestamistas soberanos en Europa y Asia fue viceministro de finanzas en el ministerio de economía y finanzas y actualmente es director financiero de la fundación tierra nueva y experto en financiamiento local e internacional en las firmas caben al abogados y consultores y su ad Juan te doy la bienvenida el micrófono es tuyo estamos viendo tu presentación ahora está en modo presentación estás en mute Juan si puedes quitar el micrófono muchas gracias si primero agradecer a WBF a todos quienes han hecho posible este evento y también agradecer la invitación me complace mucho participar y poder compartir algunas de las experiencias yo trabajé más de 10 años en el sector público en el Ecuador ocupando algunas posiciones técnicas y luego ya directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador fui director nacional de negociación y financiamiento público subsecretario de financiamiento público y también viceministro de finanzas subrogante en su momento en mi experiencia he ejecutado muchas operaciones de crédito con bancos multilaterales con agencias de desarrollo créditos a la exportación mercados de bonos globales con entidades de Europa hacia Estados Unidos y también transacciones temáticas incluyó la emisión de un bono social también préstamos basados en políticas con la Agencia Francesa de Desarrollo con algunas otras entidades como el Banco Europeo de Inversiones y en estas transacciones pues hemos había incorporado también componentes de cambio climático componentes de género inclusivos atención a población vulnerable etcétera y también había revisado en estas transacciones ya en la especificidad luego en el Banco de Desarrollo del Ecuador la incorporación de componentes de cambio climático en ese sentido yo quiero mostrarles a través de esta corta presentación básicamente en la práctica que productos que entidades trabajan o son las que más se acercan al financiamiento de tipo climático en el Ecuador dado los cortos del tiempo he elegido el Banco de Desarrollo del Ecuador les quiero contar también cómo en su momento podemos caracterizar cierta transacción para poder hacer para poder recibir fondos del mercado internacional no solo nacional así que voy a empezar voy a empezar con la definición del financiamiento de tipo ESG no voy a ahondar mucho porque ya también mis antecesores han hecho una clara exposición muy detallada de cuáles son los componentes de cambio climático en términos generales para la mejora de las capacidades de las instituciones bueno yo les presento el financiamiento ESG como un espacio de financiamiento un poco más amplio que ya existía hace algunos años pero que se ha venido ampliando un poco más en los últimos años básicamente en el sector empresarial en el sector financiero se ha venido desarrollando un conjunto de normas de estándares para evaluar cómo actúan las compañías con respecto al mundo que las rodea las personas que las tratan y si se gobiernan de manera responsable a eso le denominamos financiamiento o caracterización de tipo ESG ¿qué significa? pues básicamente son las siglas en inglés de environmental social y governance que básicamente es medio ambiente asuntos sociales y gobernanza y desde aquí voy incorporando algunos aspectos que algunos de los proyectos deben contener a efectos de calificar como proyectos de tipo ESG no solamente desde la perspectiva de cambio climático sino también de ESG que son la S y la G que nos faltan para ello es necesaria la conceptualización de la transversalidad del enfoque de género analizando cuál es la situación actual de la equidad de género pensando en el desarrollo de un plan de acción con actividades indicadores resultados desagregados por género y también un marco de monitoreo y evaluación con indicadores desagregados por género para demostrar los resultados de la intervención a su vez también es importante que cuando desarrollamos proyectos los mismos contengan algunos aspectos como el sistema de gestión de salvaguardas ambientales y sociales que incluye la sostenibilidad ambiental y social la igualdad y no discriminación que contemple el componente de derechos humanos y pueblos indígenas el enfoque de género y la potencial mitigación continuo algunos algunos temas que en su momento se han sido desarrollados por asistencias técnicas que ha recibido el ecuador contemplan la incorporación de componentes de ambiente en este caso nos vamos a la parte de la de la environmental la parte de cambio climático en algunos de los aspectos en los cuales las entidades los municipios podrían recibir financiamiento pues en el caso del ecuador conocemos y también por la audiencia está presente podríamos ver que algunos de los de los aspectos en los que se canaliza financiamiento son agua potable alcantarillado cuencas ideográficas parques recreacionales vías urbanas y manejo de residuos sólidos dentro de esta conceptuación de cambio climático se toman en cuenta aspectos de mitigación y de adaptación ya lo habían explicado antes mis antecesores cómo hacer de una manera más específica con indicadores qué es lo que se debe medir desde la perspectiva de estudios de emisiones de gases de efecto invernadero pre y post proyecto también qué se debería hacer desde la perspectiva de la adaptación con la identificación de los beneficiarios analizar la vulnerabilidad en cada uno de estos proyectos lo mismo en los estudios en los procesos de financiamiento para proyectos alcantarillados en donde se incluye el ciclo de vida o huella de carbono en las cuencas hidrográficas está la la estimación de la de la emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo a emisiones reducidas por energía renovable y bueno algunos de los aspectos que podemos ver en pantalla los cuales no quisiera profundizar más dado que ya se ha hecho una explicación más exhaustiva presentar también algunos de los de los principales actores en cuanto al entorno de financiamiento climático internacional recordemos que si bien es cierto las las entidades los municipios están aquí presentes pueden acudir a algunas de las entidades públicas de las cuales son partícipes para recibir financiamiento que que se aproxime a financiamiento de tipo climático también existen algunas entidades a nivel internacional a las que también se puede acudir directamente sin embargo claro de acuerdo por economías de escala por el tamaño de los proyectos por el tamaño de las transacciones el monto no siempre es factible unos pocos municipios han logrado tener directamente financiamiento de multilaterales pero por esa por esa razón es importante la existencia en este caso del banco de desarrollo del ecuador que tiene la mecánica tiene la las economías de escala para poder acudir a estos financiistas poder recibir financiamiento y canalizarlo a sus partícipes en este caso los municipios pero es importante dar un repaso entonces de donde provienen estos fondos quienes los entregan en este caso tenemos el financiamiento climático emitido por multilaterales en donde tenemos multilaterales como el banco mundial el banco interamericano de desarrollo aquí también están fondos climáticos como el fondo el fondo verde del clima también tenemos financiamiento climático bilateral ya quizá en una menor cuantía en donde existen agendas de cooperación o fondos en determinados países como el YICA de Japón USA en Estados Unidos la GIZ en este caso que brinda asistencia técnica proveniente de Alemania y también están los el financiamiento climático no gubernamental ya a una menor escala de ciertas fundaciones y entidades no gubernamentales y finalmente pues también están los fondos regionales y nacionales de países en desarrollo eso nada más por comentar cuál es el entorno del financiamiento climático ahora he elegido el Banco de Desarrollo del Ecuador como la entidad que actualmente puede canalizar recursos con enfoque de cambio climático el Banco de Desarrollo del Ecuador financia pues principalmente proyectos de agua saneamiento manejo de residuos sólidos cierta la construcción de cierta infraestructura pero en este caso dado que estamos hablando de cambio climático pues quiero explicarles uno de los productos que hace pocos hace poco tiempo se aprobó en el Banco de Desarrollo del Ecuador y que es el PROGAPSA conocido como el Programa de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Ambiental este producto que fue diseñado por el Banco de Desarrollo del Ecuador está disponible para los municipios el fondeo para este producto proviene del Banco Europeo de Inversiones quienes son los potenciales beneficiarios pues bueno todos los GATS las empresas municipales y más comunidades la cobertura es nacional quienes son los organismos participantes pues el Banco Europeo de Inversiones porque participa con 100 millones en el en el monto total de este producto el Banco de Desarrollo del Ecuador quien canaliza los fondos y quien también aporta con su fondo de capital ordinario y pues también los municipios el sector al que está destinado este producto es el Saneamiento Ambiental el plazo de ejecución de este producto es largo no puede ser menor a 5 años el financiamiento con el con el con el BI es a largo plazo está hasta alrededor de 20 años el monto asignado por el producto por el Banco de Desarrollo del Ecuador es de 205 millones las fuentes de financiamiento de este producto son 100 millones que provienen del Banco Europeo de Inversiones 100 millones del Fondo Ordinario del Bede y 5 millones del Fondo de Inversión Municipal la tasa de interés a la cual se canaliza este producto está determinado por el el directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador los municipios aquí lo lo conocen aplica para cada uno pues tienen una escala de calificación de la tasa de interés y también pues contiene una comisión de compromiso del 0,35% sobre el saldo no desembolsado es básicamente uno de los productos que identificamos que tiene ciertos componentes de tipo ambiental en el Banco de Desarrollo del Ecuador algunos aspectos relevantes de este producto pues es que la estructura de financiamiento contempla la formalización de un contrato de financiamiento y servicios bancarios y este contrato pues incorpora el mecanismo de ignoración de rentas como un mecanismo de recuperación de la deuda para el Banco del Estado el plazo yo lo he indicado no es menor a 5 años un plazo un poco más largo los componentes del financiamiento incluyen básicamente tres componentes preinversión inversión y la administración del producto como tal en preinversión el producto tiene un monto destinado un monto de hasta 15 millones para inversión se destinan 185 millones donde el 100% proviene 100 millones provienen del Banco Europeo de Inversiones 85 millones del fondo ordinario y también hay un monto chiquito de 5 millones para la administración del producto entiéndase por la administración del producto las auditorías asistencia técnica seguimiento entre otros y durante este año se incorporó a este producto un componente no responsable por hasta el 15% del monto a financiar y con un monto de hasta 5 millones es decir si alguien tiene un cierto proyecto el 15% de ese monto podría aplicar a financiamiento no responsable eso sí con un límite de hasta 5 millones si ya es un proyecto demasiado grande donde el 15% supera los 5 millones pues no se podrá financiar más de ese monto es importante tomar en cuenta los criterios de elegibilidad y aquí es donde entra un poco la parte de directrices sociales y ambientales porque algunos de los criterios de elegibilidad son determinados por el Banco Europeo de Inversiones ya que aporta 100 millones a este financiero los créditos bajo este producto que se denomina PROGAPSA deben ser económicos y financieramente viables y sostenibles se deberán considerar las directrices sociales y ambientales del Banco Europeo de Inversiones el proyecto a financiar debe tener la aprobación del Banco Europeo de Inversiones antes de la asignación de los fondos y además todos los procesos de adquisiciones serán realizados en base a la guía de licitaciones del BEIN son las siglas del Banco Europeo de Inversiones los recursos serán destinados también para proyectos que apoyen la modernización y ampliación de las infraestructuras de recolección y tratamiento de aguas residuales pluviales redes de alcantarillado y dotación de agua potable en los municipios otro de los criterios de elegibilidad es que los proyectos de suministro de agua deberán consistir en la construcción mejora reconstrucción o ampliación de infraestructura de suministro de agua potable como captaciones de agua instalaciones de tratamiento redes de construcción de agua potable o no potable redes de distribución incluidas las estaciones de bombeo los tanques de reserva y acometidas domiciliarias eso sí no son elegibles para el financiamiento para este financiamiento el IVA recuperable cualquier otro impuesto gravamen adquisiciones de terrenos gastos de explotación y mantenimiento y la adquisición de permisos de construcción e intereses durante la construcción ¿qué aspectos claves se debe tomar aquí? pues el hecho de trabajar Juan tenemos un minuto más por si acaso para ir resumiendo la presentación gracias muchas gracias muchas gracias aspectos claves que hay que tomar aquí es el hecho de trabajar de manera cercana con la asistencia técnica del banco de desarrollo porque si es cierto es percibido y lo digo también por mi experiencia en su momento en el banco de desarrollo de alguna forma el hecho de cumplir con todos los requisitos por parte del banco europeo de inversiones pero buena noticia también es que algunos municipios que directamente han contactado con el banco europeo de inversiones han podido ejecutar de manera exitosa sus proyectos los proyectos de contratación el cumplimiento de estándares de requisitos entre otros para eso pues también es importante poder revisar la guía de contratación pública del banco de los pedidos eso desde la perspectiva nacional encontramos este producto también quería para terminar esta presentación en esta última lámina comentar que los municipios directamente fortaleciendo sus capacidades desarrollando de manera apropiada determinados proyectos también pueden recibir financiamiento del mercado del mercado del mercado de capital nacional o internacional yo les pongo de ejemplo nada más esta experiencia que tuvo la república del ecuador con el bono social 2035 en donde en el año 2020 la república del ecuador emitió un bono social por 400 millones el bono el bono fue colocado directamente en el mercado de bonos globales con una garantía parcial del banco interamericano de desarrollo por 300 millones y el aspecto clave en este caso quizá alejarnos un poquito del tema de cambio climático pero manteniendo dentro de la temática ESG es la calificación del mismo como un bono social y esto le permitió profundizar en un grupo de inversionistas un poco más amplio que dentro de su estrategia ESG que habíamos visto al inicio tienen una responsabilidad social corporativa y que compraron tickets de esta emisión de bonos globales dada esa razón y de alguna forma hizo que este bono se coloque en mercado de capitales muy por debajo del costo que usualmente se habría colocado este proyecto estos recursos permitieron fondear parcialmente el proyecto que tenía la República del Ecuador de entregar financiamiento con tasas subsidiadas para el plan Casa para Todos las entidades pueden son susceptibles de calificar sus proyectos como temáticos pueden ser sociales climáticos de género etcétera trabajando mucho en la caracterización de su proyecto para demostrar que tienen un componente importante a nivel de impactos sobre aspectos sociales política de equidad de género y también sostenibilidad ambiental esto es básicamente lo que yo les quería mostrar en esta presentación y espero que les sea de utilidad les agradezco mucho muchísimas gracias Juan seguro que será de utilidad para los municipios y ya concluir con este evento con este webinar quiero dar las palabras de Sierra Tarcicio Granizo que nos va a acompañar unos minutitos más y después damos otras indicaciones si te encuentras ahí hola muchas gracias un gusto estar aquí estoy en la Amazonía y a veces las conexiones no son muy muy buenas pero aquí estamos quería simplemente agradecer a todos y todas por el compromiso y la participación en estos tres diálogos indican que hubo la participación de más de 90 municipios y más de 200 participantes lo cual hace que este evento haya sido un éxito les agradezco muchísimo por ese interés sobre todo agradecer las intervenciones tan enriquecedoras dadas por los expertos expertas líderes municipales representantes de diferentes organizaciones como ustedes saben WWF yo soy el director de WWF en el Ecuador me presento tiene el enfoque de trabajar juntos con otros aliados con otros amigos para abordar desafíos ambientales y construir comunidades resilientes y equitativas y estamos absolutamente convencidos de que los gobiernos locales juegan un rol un rol clave dentro del accionar climático y de la conservación de la naturaleza ¿por qué? porque las ciudades como ustedes saben son centros de consumo producción movilidad y en donde se desarrollan las políticas medidas las decisiones para reducir que pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover prácticas más sostenibles además las ciudades son espacios donde convergen distintos actores sociales y por lo tanto son lugares estratégicos como decía para crear conciencia y tomar decisiones importantes para frente al cambio climático un reconocimiento especial al apoyo de la asociación de municipalidades del ecuador al equipo de ciudades y clima de wf ecuador a la flaxo a la facultad latinoamericana de ciencias sociales a todos los panelistas y participantes un reconocimiento al pacto global de alcaldes por su promoción de la sostenibilidad municipal y su respaldo continuo a esta iniciativa y ahora pues toca mirar hacia adelante con optimismo determinación en este compromiso continuo con la sostenibilidad esperamos que esto sea un inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto para transformar positivamente las ciudades y municipios como por ejemplo felicitamos a San Borondón y Salinas en Ecuador que se adhirieron durante esta serie de webinars al pacto global de alcaldes y también a los 13 municipios previamente comprometidos con el pacto que estuvieron en estos eventos hago el llamado a la acción para continuar trabajando juntos hacia la sostenibilidad muchísimas gracias por su participación y les deseo un excelente cierre de evento y me tengo que retirar porque tengo otro evento aquí con la confinia y estamos en eso muchísimas gracias saludos muchísimas gracias Arsicio por tus palabras de cierre y agradecerles a todos quienes han sido parte de estos tres webinars les indicamos que vamos a compartir todas estas tres series en nuestra página de YouTube WLBF les vamos a compartir las presentaciones y a quienes participaron de dos de los tres diálogos tendrán un certificado de participación muchas gracias por su tiempo y también a los panelistas por sus valiosos aportes que tengan una excelente tarde gracias chao gracias 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 gracias